El Ibal Verde se llevó gran sorpresa pues se recibió un homenaje por su larga trayectoria en el fútbol de Pérez Celedón. Este hombre tiene una larguísima trayectoria en la dirigencia deportiva, un hombre entregado al balompié con muchas historias a cuestas. Hay que registrar a ver cuáles, con esto les digo los años que tengo yo de estar con esto, pero remontémonos al 66 y saquen la cuenta del 66 al 2016, cuántos años hay de estar en la cancha. Las colaboraciones de este experimentado no pueden faltar, está ayudando a niños con riesgo social. Mire, para decirle algo, yo estoy en este momento ahí colaborando en el Centro Rombosco con unos niños de alto riesgo social y por ahí hay un muchachito que ahorita va a jugar, que de ahí se dio cuenta que yo tengo un equipo que lo estoy manejando los sábados en el Centro Rombosco, se dio cuenta con escasos 15 años y se me pegó. Y ayer todavía que era la fiesta de esos chiquillos, otro quiere jugar conmigo, entonces soy bendecido porque me buscan los jóvenes. La familia es su gran apoyo en todo instante de su larga carrera. Tengo todo el apoyo de mi esposa, de mis hijos, Gustavo, véanlo ahí está, hasta Gustavo está en el grupo que tenemos del equipo porque a él le gusta mucho y me apoya. Y bueno, no puedo dejar aparte a mi nuera que también nos apoye en eso, por allá Paula, por otro lado, Fabián que está en San José, pero papi cómo va el equipo y de ahí adelante. Ahí vamos en la lucha, pero si yo muero en la cancha, menos tranquilo. Don Elí recibió su homenaje y dice que seguirá siendo lo que más quiere. ¡Gracias!